Ocho de la mañana, veinticuatro minutos, ocho veinticuatro, a esta hora nos vamos con nuestros compañeros desde Bogotá, con las noticias a nivel nacional de RPTV. Buenos días, compañeros. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Un saludo especial para todos ustedes, hoy les tenemos un informe especial sobre cómo están enviando coca colombiana a Costa Rica y cómo está saliendo desde este país hacia España. Este es un reportaje que hemos realizado para todos ustedes. A continuación, nuestros periodistas de la agencia de noticias RPTV, Liz Castrillón y Edu Enzoa, nos lo entregan. Cocaína colombiana enviada y camuflada en piñas en Costa Rica, posteriormente decomisadas por autoridades en España. Ellos saben, tienen conocimiento de cómo nosotros reconocemos los contenedores y ellos intentan ponerla en lugares del contenedor donde nosotros saben que muchas veces no accedemos al contenedor. Suelen venir en el fondo de los palés y, dijéramos, de media carga hacia delante del contenedor. Tanto la fruta como los cultivos están dando tema para una película o un novelón en Costa Rica. No sabríamos si de narcos o de víctimas del narcotráfico. Las declaraciones de Irving Malespin, director de la Policía Fiscal de Costa Rica, quien investiga estos casos y ha logrado detener containers infectados con droga en piña y recientemente 7.590 kilos de cocaína en ñame. La producción prácticamente que ha sido acaparada por los grupos narcos. Algunos miembros de la policía que inspeccionan en las aduanas y en los puertos se han dejado corromper. Sí. El producto viene muy bien, muy bien conservado para evitar que sea parado por cuando llegue a la jefe. En este país centroamericano los narcotraficantes están haciendo de las suyas con los tradicionales productores de piña. Estas son las palabras de Cristian Herrera, uno de los cultivadores de piña del país tico. Creo que el narcotráfico nos ha agarrado desprevenidos a todo el país, es un país sin ejército. También las declaraciones de un hijo de un exfiscal general de la nación pide hacer una inspección a todos los exportadores de su país, que solo en piña son 60. Es obligación de cualquier funcionario público que cierre a un contenedor saber lo que va adentro y saber lo que está firmando y certificando. De esto podrían salir pues otros 10 kilos, más o menos en el corte. Esta coca vale mucho dinero en el mercado, porque de aquí pueden sacar muchísimas dosis de coca. Para los productores de piña de esta zona del país centroamericano, han surgido unos extraños prestamistas que dan un millón de dólares y solo piden que les devuelvan 700 mil. Señor presidente, haga su trabajo. Están sus hijos y están mis hijos y los hijos de todos los costarricenses esperando que ustedes, las autoridades, hagan su trabajo. ¡Policía! 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 En la sala, en la samba, a la derecha. Estos productores que han pedido reservar sus nombres, no encuentran una explicación lógica al hecho de que se exporte más piña de la que se produce. Porque no tenemos forma de sobrevivir en medio de esta competencia tan deslegal. Buscar empresarios ficticios, narcos y quitarles el capital es con lo que se compromete el nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. He mencionado que hay que avanzar en esa aprobación de la ley de extinción de dominio. Hay una discusión sobre las garantías, que es una de las aprehensiones legales, pero mi posición es que debemos avanzar con esa ley. Productores de piña tradicionales compitiendo contra los narcos y la corrupción en espera de que el nuevo gobierno luche, capture y le quite los bienes a la mafia para devolverles a los costarricenses pura vida. Y de la mano de ese comercio ilegal de droga en Costa Rica, crecen también las peleas entre bandas criminales y narcotraficantes, que en menos de cuatro días han dejado doce muertes en ese país. Una investigación de la agencia de noticias RPTV y del programa Testigo Directo de Rafael Poveda, donde demuestran cómo están utilizando la piña en Costa Rica para enviar la coca colombiana hacia España. Así finaliza el reportaje que teníamos para el día de hoy desde la agencia de noticias RPTV. Yo soy Jair Díaz y a todos ustedes les deseo que tengan un feliz fin de semana.